El Draftamado López está en el corazón de la gente. El Pueblo Libre me quiere, el Pueblo Libre me reclama, el Pueblo Libre me apoya. Y eso de las expulsiones son informaciones que van y vienen, repito, al calor de alguien que tal vez se tomó un trago de chivarriga. ¿Qué le dicen que los Draftam? ¿Que dicen que usted va a salir de Libre porque ha traicionado el partido? Bueno, que tienen una oportunidad bonita en las urnas. El que no le guste, el Draftamado López tiene la oportunidad de ir a la urna y marcar el voto y decirle, no nos gustas y vamos en contra tuya. Yo desafío a esos que van a ser muy pocos, ustedes se van a sorprender. La gente de Libre me ama, la gente de Libre me quiere, me necesita dentro del partido. Yo los necesito a ellos y al final no vamos a dar cuenta en las elecciones. Bueno, yo voy a ganar esa subcoordenación una vez más contundentemente, con solo un voto, el voto de la gente que me está viendo. ¿La relación con Ben Zelaya, cómo está, Edra? ¿Que no pueda pasar, digamos, como ha sucedido en otros partidos, que algunos creen que van a sacar una gran cantidad de votos? ¿Le pasa factura a algunas acciones? No, 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 mire, yo soy un hombre de mucho éxito en las empresas que yo tengo y yo no me voy a lanzar a una empresa política, a una aventura para recibir una cachimbiada. Yo estoy seguro de quién soy, yo estoy seguro de lo que la gente piensa sobre mi persona. Hay muy pocos que andan ahí en redes sociales, hay muy pocos que están gritando ahí sin argumento alguno, yo soy un hombre probado y voy a probarme, voy a la urna democrática, no impuesta. Esta candidatura mía no es impuesta, me la voy a ganar a pulso, a nivel nacional, en 18 departamentos, subdivididos los departamentos porque no tenemos capacidad de ir a todos mediante la logística del partido. Las alianzas están vigentes dentro del partido, son aceptadas las alianzas, yo no estoy interesado en ninguna alianza, yo quiero un voto democrático directo, participativo del pueblo libre a nivel nacional. Habló de una subcoordinación, pero usted va tirando también una candidatura presidencial por parte del libre. Sí, esto es parte del proceso, vea usted, si hay una reelección, el presidente Zelaya va a ir a la reelección y él es subcoordinador general. Entonces, si hay un proceso que me permita a mí ir por la presidencia de la república, claro que yo voy a ir dentro de mi corriente, dentro de mi fuerza política que se llama Nueva Ruta. Pero en este momento entendamos que es un proceso interno, para autoridad interna del partido, no es para autoridad presidencial. No, 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 no. Entonces, por lo tanto, yo voy a aspirar por el pueblo organizado de la resistencia. ¿Cree usted que le podría ganar a Manuel Zelaya en elecciones para la presidencia? En política no hay nada escrito. Si yo, como aspirante presidencial, habré de enfrentarme a Mel Zelaya en una interna para decidir quién es el candidato del partido Libertad y Refundación, yo voy y no tengo ningún problema.